Veamos a Pinocho. Gepetto era un viejo carpintero que quería un hijo. Un día consiguió un pedazo de madera que al parecer hablaba y pensó en hacer un muñeco. Empezó a hacer el muñeco a quien puso por nombre Pinocho. Cuando le puso la nariz, ésta comenzó a crecer, y cuando le puso la boca, el muñeco sacó la lengua. Tiempo después, y antes que Gepetto lo supiera, Pinocho salió de la casa y escapó. Pinocho le prometió a Gepetto no volver a escapar y que se portaría bien e iría a la escuela. Un día, iba para la escuela y en el camino encontró una obra de teatro en la que conoció muchas marionetas, que estaban contentas de conocerlo, y lo vieron como un muñeco con vida. Después de haber hecho una buena presentación, recibió unas monedas de oro en pago y pensaba dárselas a su papá Gepetto. Pero en lugar de ir a casa, se fue con un zorro cojo y un gato ciego. Después de haberle robado las monedas de oro, el zorro y el gato ataron a Pinocho a un árbol. Por suerte, su hada envió en su rescate un halcón.